Hoy día recién empezaba a construir así, así, como es toda una esquina, lo ha agarrado así, todo esto hecho, y está todo oscuro, le digo acá roban todo, no pasan los policías por eso mismo, este parece un monsoleo, acá también está así, estas áreas que están así cerradas, la vecina lo alquila, la parte de afuera, las áreas verdes, ella lo alquila. Ya, por ejemplo, todo esto es la entrada, ya toda esta entrada, por acá debería entrar, todo esto a partir de las 11 ya se llena de carros, ¿por qué? Carros y motos, ¿por qué? Porque los vecinos lo hacen como cochera, que está mal, porque ya hemos llamado a veces a los policías, pero ellos también, como no quieren trabajar también no vienen, todo esto se llena de carros, ahorita está vacío, pero usted viene a las 7 de la mañana, como dice, y está llenecito de carros y motos, entonces entras acá y acá está el pasaje, todo el pasaje es así, ver es este, todo afuera, ¿no? Ve, así, se han pasado, este de acá es una cocina, ya, así, aquí también viven, en esta casa. Esta denuncia matinal, ¿no? Llega por el WhatsApp esta denuncia y nosotros la canalizamos, hablamos mucho de nuestras autoridades, ¿no? Congresista, fiscal, la presidenta, que no cumplen, que son corruptos, etcétera. Y nosotros como ciudadanos, ¿cómo nos portamos nosotros como ciudadanos? Observen lo que está ocurriendo hoy en San Juan de Lurigancho, usan la vereda como cochera e invaden la vía pública, invaden el pasaje, una situación insostenible que pasa, no por nuestras autoridades, sino por nosotros mismos. Hay un conflicto vecinal en San Juan de Lurigancho y Rosa Cabrera nos trae los detalles. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el pasaje Moyobamba, en San Juan de Lurigancho. ¿Y qué es lo que tengo a mí atrás? Lamentablemente los vecinos están hartos, cansados, porque no pueden transitar por aquí, ya que hay varios de ellos que han agarrado, se han apropiado de parte de la vereda. Miren esta vivienda, son seis pisos, de los cuales estamos hablando dos metros de vereda, más de dos metros y medio, que este señor, el dueño, se ha apropiado. Miren, vamos a acercarnos para que ustedes puedan ver. Estamos hablando de toda esta longitud que debería ser espacio público para que transiten aquí los vecinos. No pueden hacerlo porque estamos viendo que ellos decidieron colocar aquí su escalera, pero esto se está replicando en otras casas también que han tomado como ejemplo esa vivienda de la esquina para hacer lo mismo. Hace unos días hubo además una tragedia, hubo un incendio. ¿Y qué es lo que pasó, compañeros? Lo siguiente, no pudo ingresar ninguna ambulancia, no pudo ingresar tampoco patrullero. Miren lo que tenemos acá al costado. Tenemos una cochera, prácticamente ese espacio que está al costado de un parque para que los niños caminen, transiten. ¿Qué es lo que encontramos? Una mototaxi que invade, encontramos aquí otra. Y hasta, ¿saben qué nos han dicho? Que están colocando aquí los autos que alquilan para hacer servicio de taxi. O sea, por aquí no puede pasar. Nosotros como equipo de prensa hemos querido sacar nuestro carro y no hemos podido hacerlo. Pero queremos escuchar a los protagonistas de esa historia que están cansados. Las personas mayores que a veces vienen con sus compras, con sus carros, no pueden ni siquiera pasar. Señora, cuénteme un poco la pesadilla que usted vive todos los días aquí en el distrito. Yo vivo la pesadilla cuando voy a entrar, así como ustedes ven, todas las motos están cruzadas y no me dejan espacio. Y cuando les digo en maneras para que puedan retirar, se ponen atrevidos, lisos. ¿Y qué cosas tengo que hacer? Yo soy persona mayor, no me voy a poner a pelear con ellos. Tengo que, pues, bajarme, ¿no? Nada como se dice. Y eso, siempre, siempre me pasa eso cuando tengo que pasar por acá. ¿Qué es lo que le responde, señora, cuando usted quiere pasar, por ejemplo, con un taxi o con su carro? ¿Qué le dicen? Ay, qué vieja y mierda, que esto, que el otro, ya no puedo hablar tantas cosas que me dicen, ¿no? Pero... Nosotros queremos también mostrar, señora, para poder también ilustrar aquí al público y puedan conocer aquí, por ejemplo, qué se desarrollaba. Igual, habían hecho como un pequeño restaurante en medio de ese espacio que es público. Todo este lugar que yo estoy caminando, chicos, compañeros, miren, observen. Este espacio es vereda, es para que transiten quizás también carros, pero no se puede hacer porque se han adueñado, como ustedes pueden ver aquí, como si fuera un local, un espacio para tomar una bebida, para tomar un descanso, igual, los otros vecinos de la misma forma. ¿Qué tenemos aquí? Un almacén, miren. La señora ha utilizado este espacio para guardar varias cosas, para colocar su escalera, subir al segundo piso. Estamos hablando, claro, René, de espacio público, espacio para transitar. Yo quiero saber aquí también la otra vecina, la que nos ha llamado y ella nos ha justamente informado. ¿Hace cuánto tiempo está ocurriendo eso, señora? Ya hace muchos años ya está pasando todas estas cosas que los vecinos se han apropiado de las áreas verdes. ¿Por qué recién lo denuncian? No puede entrar ni un carro, no se puede entrar nada. Ahora, ellos han denunciado varias veces, no es la primera vez, eso ocurre hace varios años. La municipalidad del distrito de aquí de San Juan del Urigancho no les da una respuesta. Quiero que me acompañen, por favor, vecinos, para mostrar algo muy fuerte, René, y es lo siguiente. Aquí en la esquina, esta casa amarilla que ustedes pueden ver, han colocado su tendedero en la entrada. Observen, tal cual. Este espacio es para que la gente igual pueda caminar, para que pasen por aquí. Sin embargo, miren, en vivo y en directo, este vehículo está ocupando todo el tránsito, todo el espacio para que la gente pueda caminar. Imagínense. A ver, acércate, acércate ahí, ahí está el vehículo. Ahí está el vehículo. Vamos a acercarnos, piden que nos acerquemos. A ver, vamos a ver. Ustedes están observando, tal cual, se está yendo. Ahí lo agarras, ahí lo agarras. Miren, claro, tal cual. Pero, René, quiero mostrarte algo importante, algo importante que ustedes tienen que observar. Es lo siguiente, esta casa. Sí, René, quiero mostrarte esto, es lo más importante. Aquí en la esquina, miren, observen. Este lugar ha sido construido para alquilarlo como cocina, como habitación también. Yo quiero saber, señora, usted que me estaba informando hace un momento para poder conversar. Ya le han dicho, ya le han dicho en varias oportunidades, caballero, usted, le han dicho que este espacio es público. Sí, es público. Sí, nos han dicho varias veces. Pero, bueno, lo están alquilando, acá tienen su ropa, todo, ¿no? Claro. Ahora, señora, usted me decía que están construyendo aquí también una vivienda. Quisiera saber. Esta casa, esta de acá, recién están construyendo, han cerrado todo. Ahora, en la noche acá es oscuro, aprovechan, roban todo y todo esto lo han cerrado ellos. O sea, miren, observen, compañeros, aquí en la esquina estamos viendo cómo están construyendo. No les interesa que sea un trabajador también. Y miren cómo construyen. Y aquí está el señor, a ver, a él sí lo podemos entrevistar porque él está aquí en la esquina. A ver, voy a acercarme. Quiero preguntarle, ¿no? Estamos cerca, ¿no? Caballeros, los vecinos están denunciando que aquí prácticamente han cercado, están construyendo un espacio público. Es un espacio para que la gente camine porque de aquí a dos metros es vereda. Quisiéramos saber. Claro, porque por el momento nomás le hemos acercado. No es que el terreno es de unos sesenta. Por el momento. Ahí nomás vamos a acercar. ¿Y con qué autorización, ah? ¿Cuándo podríamos saber, caballeros, cuándo podríamos saber si ya va a estar arreglado como tiene que ser y sobre todo con un espacio para que el público pueda caminar? Este es que va a quedar libre. No vamos a construirlo. Vamos a construir lo que manda el plano, nada más el terreno. Cientos, cientos, claro, ciento sesenta metros, nada más es el terreno, nada más. Dicen de que van a respetar, ojalá sea cierto realmente, René, porque estamos viendo de aquí todas las casas están haciendo lo mismo. Aquí también esta vivienda blanca no deja que la gente pueda ni siquiera mirar el panorama. Todo esto es complicado, pero los vecinos de aquí de San Juan del Urigancho, de Caja de Agua específicamente, ya han hecho un llamado a la municipalidad y esperan que las autoridades realmente puedan hacer algo. Son personas mayores, son algunos abuelitos que no tienen ni siquiera quien los pueda ayudar a transitar, a pasar por aquí y no hay respeto por la población. Todos hacen lo que les da la gana. Ojalá se haga algo porque estamos trasladando la denuncia aquí en las pantallas del matinal, compañeros. Gracias, Rosita.